Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas a mis seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más traigo un nuevo vídeo, en este caso, de un estreno, de uno de los próximos estrenos que vamos a tener en cine. Gracias a Dios, en salas de cine. Por además creo que es una película que merece la pena bastante verla en una sala de cine. Quizá no sea la película de la que más se está hablando en determinados círculos últimamente. Quizá, por desgracia, demasiado pendientes de cuando llega el primer blockbuster o el siguiente blockbuster. Pero les puedo garantizar que es el mejor thriller policíaco que van a echarse a la cara en bastante tiempo. Uno de los mejores del año. Muy superior a ciertas cosas que nos llegan de Hollywood, de un género similar. Y sobre todo una película que además está de absoluta y completa actualidad. Pero que no es algo que haya sido determinado. Y lo explicaban los directores de la película. Y nos lo explicaron los directores de la película. Les recomiendo que lean la entrevista que les hicimos en la revista Acción. Estoy hablando de Shorta, El precio de la ley. Película de Frederick Huibbitt y de Anders Holholm. Que son los dos directores y guionistas de la historia. Aunque la historia viene de Anders. No de antes. De Anders Holholm. Que es el motor de la misma. Que es un guionista que ha trabajado en Dinamarca durante bastante tiempo. Y que presentó el guion de esta historia que tenía escrito desde hace muchísimo tiempo. Y resulta que interesó a una productora. A la productora de la película. Pero con un director de cierto renombre. Que es lo que buscaban para la misma. O por lo menos bien asentado en la industria. Pasó el tiempo mientras se desarrolló el proyecto. Y al final, después de hablarlo con su amigo. Desde los tiempos de la escuela de cine. Que era Frederick. Llegaron a oye queremos hacer algo juntos. Una película juntos. Y hablaron con la productora y dijeron. Mira, creemos que después de mucho hablarlo. Vieron que este era el proyecto que querían. Y dijeron a la productora. Queremos hacer esta película. La productora dijo. Vale, perfecto. Toda vuestra. Y pasaron los siguientes años. Los últimos 5 o 6 años. Preparando el proyecto. Y por fin llega a nuestros cines. Aunque llegó antes. Al mercado evidentemente nórdico. Es una película danesa. Pero por fin llega a nuestros cines. Y además es una película que recomiendo ver en sala de cine. Porque tiene un par de escenas. Que merecen la vena verse en pantalla grande. Shorta puede parecer una película que aprovecha el momento. Pero como he dicho. Se empezó a fraguar mucho antes. Y el rodaje de las escenas de la película fue muy posterior a lo que vivimos en la realidad. De hecho el caso tan recordado. Recordado que con el que la película se abre con una escena. Que nos va a dejar muy marcados. Y que nos va a recordar muchísimo a la vida real. Pues ellos estaban montando el trailer de la película cuando esos hechos sucedieron. En la vida real. Con lo cual. Lo único que hicieron fue decir. Vaya. Estamos reflejando algo que está sucediendo. Porque su idea no solamente era los casos norteamericanos que se han dado al respecto. Sino también varios casos. Por ejemplo un caso muy importante que hubo en los 80 o en los 90 al parecer en Dinamarca. Situaciones similares que ha habido en el mundo. Y que ellos querían reflejar como punto de partida sin perder nunca de vista el entretenimiento. Y al mismo tiempo la importancia que podía tener en el momento la película. Sin hacer que la película fuera un discurso. Lo cual se agradece muchísimo. Pero al mismo tiempo sin dejar que la película fuera vacua. Vacía. Y aprovechase las circunstancias. Y eso lo hacen a través de dos personajes maravillosos. Y de una historia muy bien trazada desde el guión. Los dos protagonistas que son Jack O'Loman y Simon Serres. Que son Mike y Jens. Los dos policías que se ven envueltos en esta guerra. La historia parte de un joven inmigrante que es arrestado. Y que está en coma debido a lo que sucedió en dependencias policiales. Nadie sabe qué pasó. Quizá nosotros sí, un poco. Pero no sabemos todo lo que sucedió. La escena de apertura es esa. Nosotros vemos, oímos más bien lo que sucedió. A partir de ahí un suburbio, un gueto de Dinamarca. Que está además, creo que está ambientado en Copenhague. Pero estoy hablando en este caso así que de memoria. Pero el gueto no es real, ¿vale? Es totalmente ficticio. El barrio no existe, el suburbio no existe. Pero en ese barrio se levantan en armas. Cuando la noticia llega a las calles. Y se pide a la policía que haya más presencia de policía en las calles. Pero que eviten ese barrio, que es el barrio del chaval. En la medida de lo posible. Siempre y cuando sea posible que eviten el barrio. Que vayan por otros caminos. Lo que ocurre es que nuestros dos policías, sobre todo Mike, son tipos aguerridos. En el caso de Jens es un policía recto, adusto, firme. Joven todavía. Que quiere reformar. Que quiere evitar que la policía sea tomada como lo que no es. Un cuerpo corrupto. Que utiliza la violencia a su antojo. Sin embargo, el caso de Mike, que es un tipo más veterano. Bastante peculiar y con muchos secretos en sus espaldas. Y entre ellos ha sucedido algo, además. Con lo cual la situación es tensa. Y cuando nuestro amigo Mike se obsesiona. Anderson se obsesiona por ir a ese barrio. Las cosas se precipitan. Y se encuentran encerrados dentro del mismo. Sin poder salir. Luchando metro a metro por escapar de un barrio en pie de guerra. En absoluto pie de guerra. Lo cual les llevará a una peripecia. En la que además llevan a un... En principio a un prisionero. Y la cosa se complicará de una forma... Indescriptible. Y ahí está. La gracia de la película. Ahora hablaremos con spoilers. Es una película que es tremendamente heredera. De Asalto a la Comisaría del Distrito 13 para mí. El cine de David Dyer. Y todo el mundo va a recordar la película End of Watch. Sin tregua. Aquella con Jake Gyllenhaal. Porque tiene mucho de aquella película. De ese ritmo frenético. De ese rodaje casi cámara al hombro encima de los personajes. Pero a mí me recuerda más a Training Day. Al final de Training Day. A ese momento del barrio contra mí. Y a ese momento de Ethan Hawke. Cuando pasa lo que pasa. Antes del final. Creo que tiene mucho de eso. Y tiene mucho del cine de David Dyer. Pero también tiene mucha esencia del cine de los años 70. Del policíaco de los años 70. Visualmente. Argumentalmente. Me recuerda muchísimo. Tiene mucho aire a Western. Y a mí me recuerda. Me recordó muchísimo. Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Y los propios directores. Me lo reconocieron. Que Carpenter. Es una de sus. Y Walter Hill. Son dos de sus influencias capitales. Y que Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Está ahí. Está en la película. También el cine danés. Y demás. Pero son. Para que entiendan. De dónde viene. Sorda. El peso de la ley. Viene de ahí. De ese cine. De ese cine tenso. Yo bromeaba el otro día por Twitter. Diciendo que la película era más tensa. Que bautizó un gremlin. Y es así. Es una película que empieza. Suave. Pero va haciendo poco a poco. Está a fuego lento. Y va haciendo bullir las. Emociones. Hasta convertirse en una auténtica olla a presión. Y llevarnos de la pechera. En su última media hora. Hasta dejarnos sin aliento. O sea. Pegados a la pantalla. Diciendo. Por favor. Dame un respiro. Que me. Que me muero. Que me ahogo. Que esto no puede ser. Es una. Apisonadora. En ese sentido. Y es magistral. Como lo lleva. Voy a entrar. Cuando entre en zona de spoilers. Pase lo que pase. No voy a reventarles el final. Creo que el final. Tienen que verlo ustedes. Creo que están muy muy bien. Los dos protagonistas. Tanto Jacob Lohman. Como Seymour Ser. Son dos actores. Que están muy bien. En sus roles. Respectivos. Que quizá. Es una de las. Deudas de la película. Los personajes. Son muy arquetípicos. Aunque su desarrollo. Está muy bien. Trazado. Posteriormente. Pero. En el final. Pero. Quienes son. Y como son. Es muy arquetípico. Son un poco estereotipos. Y eso no ayuda. A la película. En ese desarrollo. Aparte de un par de giros. De guión. Que son. Bueno. Un tanto. Cogidos por los pelos. Como porque. Se quedan en el barrio. En un momento determinado. Cuando. Pueden salir de allí. Y le están diciendo. Dejad ese sitio. Y más cuando la cosa. Se complica todavía más. Pero. Tiene su sentido. Evidentemente. Para mantenernos. Dentro del barrio. Y dentro de esa tensión. Insufrible. Que es como una. Una bola de emolición. Detrás del espectador. No te deja. Ni un solo segundo de respiro. Hasta. Hasta el plano final. De la película. El plano final de la película. Es cuando dices. Ahora. Por fin. Puede ser. O no. Depende de como lo enfoquen. Porque es una película. Que depende muchísimo. De como lo enfoque usted. Pero que me entiendan. Hasta que no acaban los créditos. No hay respiro para el espectador. Y tiene. Evidentemente. Ese. Tema. De. Realismo actual. De la. Violencia policial y demás. Pero repito. La película. No juega a subirse a un púlpito. A darse a hermones. Juega a contar una historia. Y entretener con ella. Y de paso. Señalar. Un problema de la sociedad. Diciendo. Ojo. Que a lo mejor. Esto tenemos que revisarlo. Pero ojo. Que. Aquí hay siempre seres humanos. Y hay que comprender siempre. Para poder solucionar. Es un problema más complejo. De lo que nos creemos. La película. Repito. No intenta sermonear. Solo intenta ser honesta. Con lo que está sucediendo. Y con sus personajes. Y voy a entrar en zona spoiler ya. Vale. Spoilers. Spoilers por todos lados. Con mesura. Porque quiero que vean la película. Y si no la han visto todavía. Paren. Vayan a verla al cine. Por favor. Disfrútenla. Y luego vuelvan. Y seguimos. Porque. Con ese. Ese tono cámara al hombro. Ese tono tan. Por ejemplo. Hay un par de persecuciones. Que son muy French Connection. De por la calle. Pero. La película. Resulta que. Nuestros dos policías. Estaban. Implicados en la detención. Del chico. Del inmigrante. Que además. Acaba muriendo a mitad de película. No sale del coma. Sino que fallece. Lo cual complica. Todavía más. La situación suya. Y el barrio. El barrio. De estar tensa la cosa. Se pone en pie de guerra. Y ellos llevan a un joven detenido. Y es cuando empiezan a echarse en cara las cosas. Y a decirse. Oye. Tú hiciste esto. Tú fallaste en aquello. Tú eres responsable. Mike. Mike. Ese veterano policía. Tan. De vuelta de todo un poco. Que hace las cosas. No según el libro. Precisamente. Sino que es un tipo. Que tiene su propia ley. Y que la aplique. Que es racista. Evidentemente. Inminentemente racista. Se encuentra. Cara a cara. Alguien más joven. Que intenta ser una persona. Neutra. Una persona. Honesta. Una persona. Limpia. De cara a la ley. No corrupta. Y según. Va erosionando. Si se van encontrando. Con más problemas. Dentro del barrio. Todo por culpa de Mike. Además. Pues. El caso es que Jens. Está allá. Y hay una pelea entre ellos. Maravillosa pelea en el baño. Enrodada. Porque está desde el punto de vista. Del chico. Del joven inmigrante. Que lo está mirando. Desde dentro de. De uno de los retretes. Y que. Y ahí se separan. Por así decirlo. Los caminos. Y Mike. Se encuentra además. Con la. Orma de su zapato. Y con una situación. En la que. Se da cuenta. De muchos de sus errores. Y además. Se encuentra asistido. Por un par de. De jóvenes inmigrantes. Que son. Sobre todo. Uno de ellos. Es un personaje maravilloso. Y con otro par de escenas. Sensacionales. De. La escena del perro. Y el ascensor. Es brutal. 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 Recomendada. Mil por mil. Brutal. Así que. No. Pierdan detalle. De esa escena. Por favor. Si son tan amables. La escena del ascensor. Es una. Es demencial. Luego. Más adelante. Los caminos. De ambos. Volverán a encontrarse. En el final. Pero. Las cosas. No son ya. Lo que parecen. Y. Y. La ironía. Va a definir. El final. La película. Y lo que nos encontramos. Demostrando. Que los. Que los monstruos. A veces. No son monstruos. Per se. Sino que. Se convierten. En monstruos. Por el camino. Y que los santos. No son santos. Per se. Y cometen errores. Muchos. El caso de Jens. Jens. Está todo el rato. Echándose. Y se lo echa a Mike en cara. Y él. Está echándose. Sobre la conciencia. El hecho. De no haber hecho más. Por salvar. Aquel joven. En la comisaría. O no haberlo denunciado. O no haber evitado. Que todo cayese. Es algo que se revela a mitad de película. Pero. Pero que nos va a dejar. Impactados. Por las consecuencias que trae. Y por el maravilloso final. Repito. El final es. Terriblemente. Trágico. Pero con un punto esperanzador. A lo mejor. Es que es difícil definirlo. Pero es un final. Que quiero. Que disfruten ustedes. No quiero. Hacer ningún spoiler al respecto. Porque es sorprendente. Está magníficamente rodado. Y explica muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y nos deja un sabor de boca. De que estamos ante dos directores. A los que hay que seguir la pista. Y ante uno de los thrillers más sólidos. Más competentes. Y mejor filmados del año. Si es una película de cuatro estrellas. Para mí. Es por esos tópicos. A los que me refería. Y por alguna situación. Por ejemplo. Hay un momento determinado. En el que Mike se empeña. En detener a ese chico. Cuando no ha hecho nada. Simplemente le se abacina un poco. Y tal. Y es como. Si te vas. Y le dices. Venga. Otro día. Ya será. Te libras de todos los problemas. Posteriormente. Claro. Evidentemente. Eso no va a pasar. O si te quedas en la tienda todo el rato. Te libras de lo que va a pasar posteriormente. Pero eso. No va a pasar. Porque entonces. Nos quedaríamos sin película. La película es eso. Ella decide ir poco a poco. La primera media hora. Presentando. Personajes. Situaciones. La tensión en la ciudad. Esos momentos por la calle. Actuando como policías. En situaciones. Cotidianas. De peleas. De borrachos. Y tal. Y luego. Como la cosa va creciendo. 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 Tiene un par de detalles de humor maravillosos. De humanización de los personajes increíbles. Porque sería muy fácil odiar a Mike. Muy muy fácil. En vez de. Descubrir por qué es como es. E intentar evitar que haya más Mikes en el mundo. Que creo que es donde está el camino de la película. Es decir. Este tipo. Tan. Como es. No ha nacido a lo mejor así. Y lo que tenemos que evitar. Es que haya más como él. ¿Cómo conseguimos eso? Y hay un par de momentos de humor. Hay una charla sobre el fútbol. Que es maravillosa. Que es extremadamente. Divertida. Pero al mismo tiempo. Define muchísimo a Mike. Y quién es realmente. Y todo lo que encierra. Y creo que está muy bien trazada la película. En ese sentido. Repito. Siempre. Sin subirse al púlpito. Simplemente contando una historia. Y con elementos que pueden. Que pueden ser paralelos. O sentirse muy paralelos. Muy cercanos a la vida real. Y ahí creo que está. Una de esas muestras de brillantez. Y la otra. O sea. Otra de las muchas. Los dos actores protagonistas. Son. Están increíbles. Los que hacen que puedas pasar. Esos tópicos de guión. Que los tiene. Y muchos. Bebe quizá demasiado de David Dyer. Bebe demasiado de ciertas fuentes. Y luego el ritmo. Apabullante. Que a partir de. Del minuto 45-50. Es como. Pum pum pum. Y en el tercio final de película. Es un no parar. Hasta volverte loco. Y disfrutar como un enano. Porque vas a vivir esa tensión. Y a experimentar la palabra thriller. De primera mano. Esto es un thriller policíaco. Pues vamos a ello. Es una pasada. Es una muy buena película. Muy buena película. Me ha encantado. Estoy deseando volver a verla. Porque creo que tiene. Muchos detalles. De los que tengo que sacarle un poquito más de juego todavía. Pero sobre todo es una película. Que recomiendo verla en pantalla grande. Yo tuve la ocasión. De verla en pantalla grande. Y merece la pena. Merece la pena. Porque. Tiene muchos detalles. Que merece la pena disfrutarse así. Así que nada más. Ya saben. La tienen en cines en breve. Mientras tanto. Le dan al like. Se suscriben. Nos cuentan lo que quieran. Tienen la revista ahí en el kiosco. Y además. Aparte de eso. Ya saben. Que tienen aquí. En este canal. Al lado del suscribirse. Unirse al canal. Si quieren. Si quieren apoyar un poquito más al canal. Ahí tienen la clave. Y mientras. Si no. Like. Suscribirse. Nos cuentan lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.